Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el único programa dedicado a hablar sobre impresión 3D. Hoy es viernes 11 de octubre del año 2019. Estamos empezando esta emisión con unos invitados para hoy. Purita dijo, mira, para el programa hoy tenemos el mejor modelador, el mejor técnico y el mejor... Profe. Está también con nosotros Nico Bazán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El mejor docente de impresión 3D. Tenemos todos los mejores. Y el mejor en el tema filamento. El que más conoce en la Argentina del tema filamento es yo Purita. Así que sobro yo en esta mesa. Así que no sé para qué vine. Por favor. Pero bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Está con nosotros Juan Coquín. Seguramente ustedes lo conocen. Ya estuvo acá invitado por nosotros. Es el creador o el modelador del Macri Gato. Uno de los tantos que lo hizo porque es famoso. Hay muchos Macri Gato. Ahí está. Sí, hay muchos Macri Gato, pero el Macri Gato, Macri Gato, el Macri Gato posta es el... El que se imprime más piola, más rápido. Es el... Sin soporte. El de Juan Coquín. Sin soporte. No le va a molestar que se le diga modelador mediático. Modelador mediático, sí, sí. Aparte está bueno porque a través de Facebook transmite... Mientras él está modelando, transmite en vivo lo que va haciendo. Es este... También, bueno, es un aspecto bastante generoso en explicar y mostrar cómo va trabajando y lo hace a través de los grupos de Impresión 3D. Está con nosotros Félix Nóvile, técnico. ¿Qué tal? Me dijeron el técnico número uno en Impresión 3D, así que ya sé quién llevarle mi impresora cuando se rompa. Bienvenido, Félix. Gracias por estar acá. Bueno, ya lo presentamos, Nico Bazán. Un gusto estar acá. ¿Qué tal, Nico? Nos costó más... Fue como traer a Mick Jagger que venga Nico Bazán acá. Fue difícil, fue difícil. Acá estamos. Esfuerzo de producción. Solo nos queda que venga Gino. Gino es el otro difícil. Tenemos así en el cuadro dos. Dos difíciles. Próximo desafío. Gino Tubar. Que venga algún día a contarnos. ¿Qué tal, Purita? ¿Todo bien? Bien. Muy contento. Bueno, vamos a empezar hablando con Joaco, que lo tenemos acá. ¿Qué trajiste ahí? A ver, para los que nos están viendo en vivo a través de YouTube y de Facebook. Lo que tenemos acá. Me parece que la gente la llega a reconocer, ¿no? Desde ahí. ¿La reconocen? Me estoy leyendo. Y bueno, esta Lilita, es Lilita Carrió, obviamente. No la terminé de pintar. Me avisaste de venir al programa, la imprimí rápido. Está con las máquinas. Andaba solamente una máquina. Lo llamé a Félix porque, nada, necesitaba hacer unos arreglos. Me arregló las máquinas al toque y, nada, en un día la imprimí y hoy a la mañana la pinté. Y todavía le falta pintura. Bien. Le faltan luces, sombras y, bueno, sirve para sujetarte. ¿Tiene algún uso de especial? Ah, bueno. Ah, mirá lo que tenemos. No termina en que se recuesta en la mesa. No. No termina. Ajá, sirve para apoyarla. La tableta con la que yo diseño. Ajá. Bien. Mira. Bien. Bueno, ¿y por qué se te ocurrió hacer la Lilita bajo el auto? ¿Era esta Lilita escondida? Era así, ¿no? Abajo de una camioneta. Sí, esa imagen de Lilita tiene que ver, no sé si se acuerdan, creo que un tuit que ella puso que estaba escondida en algún momento y se puso abajo de un auto o una cosa así. Algo así. O que la querían atropellar. No sé, ni idea. Andás a ver. Me parece que estaba escondida. Aparte de un entretenido programa, hoy tenemos un programa muy joven, ¿sí? Y yo digo, eso es el arte de transponer una meme a 3D. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad, es un meme. Es verdad, qué buena observación, Pulita. Sí, claro, es tremendo. Tenemos la corporización de los memes. Gracias. Y a los delirios de Juaco. Y bueno, nada, una madrugada dije, qué modelo. Me había quedado, o sea, había terminado todos los laburos que me habían pedido y nada, tenía un poquito de tiempo libre. Me quedé una madrugada modelando y en ocho horas, ponele, ya la tenía modelada a Lilita. Sí, recordemos que Juaco ya estuvo acá en el programa, además de ser un excelente modelador, muchas de las cosas que él modela después las imprime y las vende, sobre todo lo que tiene que ver con cosas políticas, las vende en las marchas. ¿Seguís con eso? ¿Seguís yendo a la...? ¿Sabés qué? No, ahora me puse a hacer una colecta de Macri Gato. Tengo una caja con 200 Macri Gato, más o menos. ¿Para qué? Y ahora las próximas elecciones los vendo todos en un día. Ah, tenés que liquidar. Estuviste haciendo producción. Exactamente. O sea, si gana liquidado, si pierde, liquida. Claro. Tal cual. Pero si no lo liquida... No pierde nunca. Si pierde, ya está, ya fue. No se lo vas a vender a nadie. No, porque lo cargan. No lo sé, ni idea. Lo cargan porque perdió, lo vende igual. Yo había pensado eso. Decía, por ahí me conviene que ganes Macri, no sé. Sí, claro. Pero... Yo creo que te conviene. Yo creo que lo tendrías que votar. Y si no, se es un meme con el otro que gane. Tenés que hacer uno de bigote. Sí, claro. Nos debés hacer todo uno de bigote. Exacto. ¿Y por qué se te ocurrió hacer la Lilita meme? Me pareció que la imagen era muy... valga la redundancia visual. Escucha, agárrala y mostralo ahí a la cámara. Vamos a ver, para que se vea más cerca. La funcionalidad que tiene. Más abajo, ahí. Ahí. Ahí la están viendo. Increíble. Le falta pintura todavía. Mirá el detalle que tiene, ¿no? Claro, claro. Vamos a evitarlo. Es ella. Evitemos los chistes fáciles de si usaste mucho filamento. No, por favor. No, no. O si es hueco. Sí, si hace parte, no. La mesa es joven, pero no tan. El respeto, por favor. 35 kilos pesa. Y mide 20 centímetros nomás. La funcionalidad es increíble. Mirá, yo voy a confesar un chiste que hice. Y en realidad lo felicité porque acertó muy bien el tono de piel bronceada. En la pintura también hay mérito. Mirá que está muy bien. Gracias. Igual le falta todavía. La pintura, esto lo arranqué a pintar hoy. Ajá, bien. Dije, me tengo que poner las pilas para el programa porque es una masa este programa. Bien, bueno. Che, Félix. Técnico, ¿te dedicás a arreglar impresoras? Sí, impresoras de FDM la mayoría. Ah, perdón. Ahí. Sí, impresoras de FDM la mayoría. Cualquier marca, por suerte. Ajá. De resina también. Claro. Así que, nada, creciendo un poco en el rubro. Bien, a ver, voy a hacer una pregunta complicada. ¿Cuál es la marca o el modelo que más se rompe? Uh, es un tema... O la que no querés que vaya a tu taller. Excluyendo a nuestros anunciantes, por favor. Eh, no. Me pone a su situación complicada. No, que de hecho, hay tanto robot armado, ¿no? Tanto creado en esto, como se llama, personalizado de cada uno que... Debe ser por ahí la cosa, sí. Es un tema... Deben tener sensor inductivo, ¿no? ¿Más se rompen? Eso, eso, eso es. Ahí hay un problema. Explícanos eso. ¿Qué es un sensor inductivo? El sensor inductivo es un sensor que se utiliza acerca del pico, por lo general, para el nivel de la cama. Ajá. Entonces, es importante que nos dé una buena adherencia, una buena primer capa. El problema es que la mayoría está bien implementado, pero suele tener más problemas que soluciones. ¿Por qué? Eh... Es un tema de que falla. Se descalibra, falla. No, hay un tema con él, con que tiene que estar limpio el vidrio, ¿no? ¿Verdad? También el material que está hecho en la cama, se quedó muy lejos, capaz que no sensó y choca el pico contra la cama. Hace un destrozo. Y hace un destrozo, o te tuerce toda la máquina. Claro, es como el sensor de estacionamiento. Exactamente. Si está mal calibrado, te pegás con el auto, ¿no? Yo me pasó una vez en mi casa, el sensor estaba como loco. Y yo no sé, no le presté atención. ¿Viste? Como la cosa que te acostumbras a que suena, le di al portón, no sabés cómo... O sea, ahí sería el sensor bien calibrado, pero con un mal usuario. Exactamente. Ajá. Ese es el principal problema, entonces. En general te encontrás con eso. O es un problema que es habitual. Lo que me gusta a mí hacer más que nada es instruir al cliente cuando doy el servicio, cuando entrego la máquina. porque es donde menos se rompe la máquina cuando uno sabe usarla las veces que se me rompió la máquina fui yo fue mal uso y en este caso cuál es la solución cambiarlo por otro de mejor calidad por favor, cambiar el usuario decime que es volver a la vieja escuela y confiar la nivelación en el ser humano en el tornillito claro, exactamente, uno si aprende a hacer una buena nivelación de la primer capa es excelente, es lo mejor que se puede hacer no se lo entreguemos al automático todavía si se le puede entregar, hay máquinas que andan muy bien hay que confiar en la estructura de la máquina lo que me parece muy importante porque muchas veces vi muchas anet que están armadas pero se van aflojando con el tiempo el sensor funciona, pero al estar torcida la máquina se usa cualquier cosa y es donde falla más que nada o la del primer si arranca mal la impresión ya está, estamos jorobados se me va a despegar la pieza o cualquier otra cosa puede suceder más que nos pasa a nosotros que tenemos impresiones largas si queremos mandar todo junto y mandamos 50 horas de impresión que lindo ajá es vital la primer capa pero, sí es vital ahora, igual ahora va, ahora yo hace poco incorporé una máquina donde trabajo y tiene un sensor que es el VL Touch ¿escuchaste alguna vez de ese? sí, sí, sí muy interesante ese es muy bueno me pareció de los mejores que vi es mecánico sí, no, sí, la verdad que está muy bueno hay que tener cuidado con las imitaciones hay imitaciones chinas que son complicadas este venía con la máquina y debe ser re chino era V corta y L touch o con la A touch a veces touch no, sí venimos bien, no nombramos anunciantes nada, venimos todos en paz excelente pero sí, para mí lo más importante es tener una buena estructura de la máquina y ser consciente del estado general de la máquina muchas veces mandamos imprimir y decimos uy, bueno, se fue un poco feo o salió un poco torcido pero bueno, no hay problema y esos son los principales indicadores de que necesitamos prestar la atención a la máquina antes de que falle esta lilita me salió medio torcida es la lilita de una noche imagínate la que lilita en siete noches no sé aparte no, imposible Juaco tiene tanto sentido a la ubicuidad que está recostada a la hora de la siesta incluso ahora en vivo espectacular claro, sí a la hora de la siesta tarde más tarde enciende la tableta Dios mío bueno, entonces ese es uno de los problemas que habitualmente se encuentran ¿cuál dirías que es el consejo para digamos hacer un buen mantenimiento de una impresora 3D? ¿qué es lo que uno debería prestarle atención? yo tengo una máquina hace dos, tres años y la verdad nunca le hice ningún mantenimiento de nada pero calculo que en algún momento sí hay dos partes claves que se basan en la limpieza de la máquina más que nada fijarse que las guías lineales y todo se esté limpio ¿las qué? las guías lineales sí por donde se desplaza claro mayormente ahí donde hay más desgaste de los rodamientos y después tenemos ringing o algunos problemas en la máquina que capaz que probamos bajando a la velocidad o algo y siguen estando y en realidad es que el rodamiento está en mal estado y después el otro que es muy importante cambiar el pico y el teflón o mantener limpio el barrio eso es casi rutinario ¿no? para el impresor de muchas horas de impresión el que pasa muchos kilos por la máquina es muy importante la verdad que es increíble hay máquinas que imprimen horrible y uno viene, cambia el pico, cambia el teflón y aparece todo sí, es otra máquina aparece cero kilómetros y era eso principalmente solo la boquilla o el teflón la boquilla de... claro, o el teflón o la boquilla ambos, se van gastando los consumibles, los mayores consumibles sí, por eso ahora las máquinas más nuevas o más, un poco más modernas que son un poco más caras ya es como que toman al... al... a lo que es el torque el conjunto de destrucción o sea, la resistencia todo lo toman como un consumible lo tenés que cambiar cada tantas horas de impresión claro como las impresoras de papel que te hacen tirar sacás media impresora que haces un mantenimiento ah, terrible decís, pero todo esto no no, es mantenimiento de avión sí, exacto lo que explicó Nico es como el vicio de la impresora de papel que se está trasladando a la 3D claro, es que te verás que venían los cartuchos venían con el cabezal cabezal descartado claro todo se sacaba y se ponía todo el cabezal sí claro, sí, sí pasa que también es un consumible en las máquinas pero como anda uno lo estira lo estira y quedan terminan quedando en la máquina igual hay fabricantes que está bueno que por manual te traen los cambios de pico de cartucho de sensor de teflón te cuentan las horas sí bueno es muy importante heredado de las láser claro te contaban las horas claro y la mayoría de los problemas te aparecen en máquinas armadas por los usuarios o con máquinas ya digamos hechas en serie y es es un mix porque depende quién o sea cuando las chinas la mayoría que vienen acá ya son las más comunes que digamos pasa también parte del armado por el cliente y ahí es donde capaz que dejo algo flojo medio torcido y no al revés pero te llegan te llegan muchos clientes con la máquina medio armar y decirme arté terminamela pasa eso a mí me armó me terminó de armar una Félix que te pudriste y no sé había cosas que viste cuando no encajan las piezas al final descubrimos que había que lijarle un poquito la pintura y ya entraban las piezas y sí incluso me faltaron partes que las tuve que imprimir yo al final unas arandelitas viste que no me vinieron y nada corté una impresión 3D que me había salido la primera capa nada más la corté y la mandé como arandela claro y vos en tu experiencia a quien no le recomendarías meterse a armar una impresora a quien le dirías no te metas en esto comprate una armada vas a sufrir y dos personas más que nada el que es impaciente el que quiere todo ya yo me incluyo conoce los perfiles de los clientes en una tarde quiero tener la impresora y mañana imprimir tal cual hay impresoras que se arman rápido pero la impaciencia igual le va a jugar en contra siempre va a jugar en contra y después el que quiera la máquina más que nada para producción el que quiere mandar apretar imprimir si la arma él va a renegar está bueno porque uno aprende el funcionamiento cada pieza de la máquina cuando lo arma pero vos decís que es la máquina que tiene que estar todo el tiempo ajustando va a estar siempre tocando claro pero es un riesgo que corre porque si la arma y se olvida algo capaz que cambió el pico y lo armó mal el hotend va a mandar va a confirmar un cliente si para mañana tengo las piezas se comió un problemón claro y te falla la máquina de chau acá cuando es de negocio hay que tener todo en perfecto estado bien resumiendo el impaciente y el que va a producción grande claro y hablando de producción Nico Bazán siempre habló de la impresión 3D como por un tema de sobre todo de lentitud a veces también de calidad por el tema de las líneas en lo que es la impresión FDM era un producto dedicado más que nada a hacer prototipos podemos hablar de producción cuando se habla de granja hoy estamos hablando se habla mucho de granja se escucha decir granja de impresión el otro día salió el Prusa o sea el Joseph Prusa hizo récord mundial de mil máquinas mil 96 creo mil 96 máquinas andando al mismo tiempo un orquesta increíble en un salón mil 96 máquinas pero se puso especialmente para eso hizo hizo récord guinés exactamente quería batir un récord igual creo que trabaja con 500 como base para su producción ahora lo va a agrandar sí y que imprimió no imprimió unas moneditas unos disquitos algo pero era como el objetivo de récord para batir el récord eran las mil 96 máquinas mil 96 productos mil 96 productos 6 máquinas funcionando al mismo tiempo una lilita en tamaño real en 5 minutos claro en 5 minutos pero sí esto de las granjas se está atendiendo mucho ahora de hecho que hay muchas inquietudes de muchas empresas que buscan producir con este método porque les conviene para producciones no super es una producción escalable hasta cierto volumen pero que le sigue sirviendo a estas empresas cubre un hueco vacío entre la gran escala y la chiquita lo que me encanta a mi es la flexibilidad que tiene de que pueden actualizar el programa como un software y ya claro el diseño el diseño lo pueden actualizar en más lo actualizan en cuestiones en el momento que se está produciendo para cómo es eso imaginemos que una empresa hace un diseño de una pieza la pieza se empieza a producir en inyección como se hace en métodos convencionales llega a haber una modificación en eso tenés que empezar a cambiar el molde quizás hacer un molde nuevo o empezar a meter postizos cosas muy complicadas y muy costosas y hoy por hoy con esta tecnología cuando estás produciendo en el momento que estás produciendo podés parar cambiar el programa o sea el diseño y mandás a producir de nuevo con lo a ver Juaco es modelador orgánico pero podría tener al lado y decir agrandame este diámetro dos décimas es una cuestión de 5 o 10 minutos y mandás a laburar de nuevo la producción es una cosa de loco lo otro es lo que dijo él hacemos un postizo vamos a la matriz de nuevo nos sirve un mes plata el flow de trabajo en la industria está acelerando todo es muy está acelerándose muchísimo pero a ver si entendí uno podría llegar a cambiar parte del diseño mientras está imprimiendo mientras está produciendo en el mismo proceso pero digo por ejemplo no sé de una pieza a otra le quiero cambiar el peinado a Lilita esa es buena esa pregunta ya empezó a imprimir va por la mitad y digo está por llegar al pelo está bien todavía eso no todavía eso no tenés que parar y hacer otro peinado modificaciones activas todavía no pero estaría no estaría bien bueno gracias a todos los que nos escriben que están en este momento online saludos a Mauricio Ruiz que está en Ecuador que dice que siempre nos escucha así que gracias por estar ahí fenómeno también mandar un saludo a no sé si ustedes sabían tenemos club de fan que se reúnen a escuchar el programa que era la gente de Crazy Nussel en Singel 7 no sé si se dice 7 se dirá 7 Singel 7 usted sabe alemán no sé cómo es 7 en alemán 7 en alemán alguien sabe 7 en alemán así es porque es parecido al inglés y capaz que Olivia sabe cómo es Oli Sieben Sieben bueno Sieben que se reúnen a tomar cerveza a las 4 de la tarde atendido por un italiano tal cual están ahora en Monroy 1608 se reúnen a la hora del programa a comentarlo y somos un poco la excusa también para que se junten y charlen de impresión así que les mandamos un saludo y mándenos alguna foto desde ahí si nos pueden mandar las pueden mandar por mail lo que están tomando manden a claro a ver que están viendo en el televisor ahí de la cervecería si está puesto dominio 3D la pueden mandar por mail a nuestro correo que es computadora arroba gmail punto com este es un correo que atrasa es un correo medio vintage a ver impresora pero bueno computadora arroba gmail punto com bueno gracias entonces entonces a todos los que están ahí hacemos una pausita chiquitita ya seguimos conversando con nuestros invitados en filamento ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D despachamos en el día a todo el país www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal comercialización de máquinas de medir 3D escáner e instrumentos manuales de control robótica y automatización AMS representantes de Stratasys MakerBook Desktop Metal y Curl 6 11 4571 9875 ventas arroba amsarc punto com punto ar CutterCraft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google CutterCraft Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina visitanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y clama de productos Grilon 3 en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft punto com punto ar querés alojar tu página web potenciar tu negocio crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud conectamos Latinoamérica Bueno seguimos aquí en Dominio 3D acá la gente de Cutler se acuerdan que la semana pasada trajo un Thanos el Thanos para sortear bueno hicieron el sorteo a través de un sitio justamente de sorteos y el ganador o ganadora no sé porque la verdad que no sé cómo se pronuncia esto es Jaila Perea H-I-L-A Perea así que supongo que ganadora será Jaila no sé bueno no conocí nunca escuché así que bueno felicitaciones y hacen sorteos y subastas se podrá subastar esta subastar a beneficio de ¿quién? de Juaco Juaco venimos acá te promocionamos y hacemos un sorteo a beneficio tuyo este es mucho es mucho tenemos una manera de hacer este si sorteos pero bueno ya subasta es para ganar guita es otra cosa tal cual podrían innovar qué sé yo y bueno la mitad de lo recaudado se va para ¿para dónde? a ver para Félix para la próxima campaña que tenga financiar la próxima campaña de Lilita terrible terrible bueno vamos a hacer así los que nos están viendo en YouTube esto es totalmente en vivo y sin preparar nada esto se le acaba de ocurrir a la cara del joven vamos a hacer así van a ver que hay un signo pesos los que están viéndonos en vivo en YouTube tocándole signo pesos pueden ofertar por la Lilita YouTube se lleva el 30% YouTube el 30% sí o sea que de lo que haya ahí el 30% yo lo tenés que descartar la mitad va para vos la mitad va para algún comedor o algo hagamos alguna obra alguna obra y nosotros no ganamos nada nosotros ponemos el programa y nosotros ponemos la guita para hacer esto bueno vaya levantando los cartelitos bueno yo decido no como yo decido si supera las 5 lucas vamos para allá no no bueno listo no me cambies el reglamento ahora si se venden 100 pesos o 100 pesos eso no es una subasta terminó la subasta entonces de Juaco y Lilita en este momento bueno todo lo que toquen ahí en 100 pesos va para el programa y ya bueno Juaco querido ¿en qué andás trabajando? ya veremos en qué estás estoy a full a full contanos a ver la Lilita la hice una noche que estaba medio al tope en vez de dormir preferís buscar la inspiración muy bien exactamente después estoy modelando un militar de la Armada Argentina hace poco hice un policía un sargento que le quisieron hacer un regalo me pasaron las fotos de referencia le copio la cara el cuerpo todo pintado con stickers en las insignias policiales bomberos lo estoy haciendo a Maradona ahora que el cliente me llamó y me dijo mira lo quiero hacer a Maradona al lado de un lobo porque viste que ahora Maradona está en un equipo en el gimnasio exactamente porque el muñeco es el lobo entonces le pasé el presupuesto de dos cuerpos porque serían dos cuerpos y me dice estoy muy bien ¿cuánto le pasaste? le pasé 6.500 por dos por los dos ¿el modelado y la impresión? no 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 solamente el modelado el modelado ok y nada bueno no es mucho no no es mucho 100 dólares pero bueno eso yo lo modelo en 3-4 días lo tengo pero 3-4 días por 100 dólares digamos haciendo otras cosas también entre medio no es que estás 8 horas por día 3 días justo con eso no mientras mi primo nos maa Cris doy las clases y bueno y le dije me dijo me quedo corto con el presupuesto y le tiré la idea de hacerlo a Maradona convirtiéndose en hombre lobo le recebo 2 en 1 un capo es un vendedor nato hay que saber vender hay que aprovechar cada oportunidad eso está bueno y nada me dijo que sí 4 lukinis y nada está quedando bárbaro todavía no lo terminé pero va a quedar espectacular está Maradona así rompiéndose la ropa pecho peludo pecho peludo una pelota de fútbol así rasgándola y la va a estar vendiendo antes de los partidos eso con una mesita ahí en la puerta de los estadios me imagino se va a hacer rico con eso sí seguro el nuevo primer pero si esto no es un modelador mediático ¿qué es? Maradona detiene el lobo ya está Maradona lobo sí, sí bueno y nada un millón de cosas más no me acuerdo ahora todas las cosas que estuvimos velando ¿y seguís dando clases online y todo eso? sí, sí todos los días ¿cómo haces con eso? ¿tenés alumnos particulares? son clases particulares online de hecho hoy tuve que cancelar dos clases para asistir al programa así que les mando un saludo a María y a Diego si están viendo disculpen pero bueno el fin de que no doy clases el fin de que no doy clases les voy a dar clases para recuperarlas claro ¿en qué modelán? ¿en qué les enseñás? Sieta Bruch ah, bien muy guay el otro día me crucé por la calle con un televidente que me dijo yo estoy no me acuerdo el nombre no le pregunté pero me dijo no, empecé a tomar clases o te llamó o algo a partir de que lo conocí a jugar con el programa lo contacté no sé si no me acuerdo el nombre este pero bueno está genial eso y sobre todo que puedas dar clases online y desde tu casa también y eso está buenísimo porque aparte el límite es el mundo porque podés hacerlo para una persona que esté en cualquier lado ¿no? sí un español tengo alumnos españoles chino un chileno un mexicano ajá un chino todavía no aprendí a hablar chino pero en eso estoy va, inglés me gustaría aprender para poder dar clases en Estados Unidos ahí la terminó de pegar serén dándole clases a yankees listo porque es muy loco yo hay veces que o sea no me lo puedo creer le estoy dando clases por ejemplo a un piloto de avión a un chabón que va este ya terminó el curso que trabaja en Atocha increíble después a un un chabón que hace efectos especiales grosísimos que le hizo los efectos especiales a películas como relatos salvajes películas argentinas grosísimas y yo de repente le estoy dando clases a esa gente muy bien se me sube el ego ¿cómo hago para que no se me suba el ego? no sé complicado un nivel nuevo ¿podés vivir de esto? sí, sí, sí por suerte sí o sea entre las cosas que imprimís las cosas que moderás las clases o sea tu manera de vivir es esta hoy en día lo que más digamos el porcentaje más grande de mi sueldo son las clases y los modelados 3D mira yo si si vendo las impresoras o si las usas poco si las regalo podría seguir viviendo del 3D por suerte no es un impresor no es tanta la impresión así que nada le recomiendo a la gente que tiene una impresora que aprenda modelado 3D gente como yo como vos claro la cosa que bueno vos tenés otra otra rama del modelado que es el orgánico que es muchísimo más complejo hay que ser artista hay que saber dibujar a mí no me sale por más que lo intenten no tomé clases todavía vos enseñás modelado de piezas claro lo que es paramétrico o sea que tiene parámetros tiene radios tiene cotas de no sé eso me parece más complicado a mí no al contrario ahí está encontramos el choque de los dos perfiles el paramétrico versus el orgánico esto pasa claro son las dos ramas acá te tengo un cliente que grande que me mande ahí mail escuchá escuchá aparte esta no sé si te ocurrió pero es buena dice Hugo si hace a Albert Títere le pago y dono todo a dominio 3D vamos a ver si el profesionalismo olvidate vamos a hacerlo vamos a hacerlo dale muy bien muy bien ahí está excelente bien la cosa que sigue sumando trabajo viste es que viene acá y levanta por eso cancelá las clases que es lo que le da de comer para venir acá después se queja después se da cuenta bueno escúchame Nico estamos hablando del tema antes de las granjas de las granjas de impresión 3D a partir de cuántas máquinas se considera una granja y no tengo 2 o 3 máquinas qué buena pregunta hoy estoy con unas buenas preguntas qué buena pregunta está buena la pregunta yo a medida que vas teniendo más máquinas más granjas se te va haciendo y más descontrolado es el tema del manejo de todo eso pero yo asumo que a partir de 5 o 6 máquinas ya tenés una granjita 5 granjitas 5 puedo decir es mi granja para como estamos hoy como país y para pensar bien por eso cada persona no tiene una mínimo debe tener 2, 3 como eran las computadoras antes salían las computadoras por casa después empezaron que tenían 2 computadoras 3 y hoy acá hay 10 computadoras en la mesa porque las tablets y para decir que tengo una granja ¿tienen que ser todas las máquinas iguales? no porque aparte tenés máquinas chiquitas grandes para más volumen menos volumen es más granja cuando es diversa la granja porque tenés más posibilidad claro porque yo he visto muchas fotos que vos ves todo muy homogéneo como que son todas máquinas te iba a decir pero esa es para tirar fachas claro o haces siempre la misma te limitás siempre a ese mismo volumen pero sí exactamente lo que pasa está bueno tener todas las máquinas iguales porque es un solo juego de repuestos exacto ahí es funcional es como el concepto de los aviones tal cual el mismo software el mismo parámetro actualizá todo flotilla de taxis tenés todos los mismos taxis se te rompe una la canibalizás te falta un repuesto y entre dos máquinas más ese es el tachero que tiene una granja eso es lo más normal aunque no lo creas sí claro desguasar máquinas estás constantemente canibalizando las máquinas igual uno escucha canibalizar y es como vos ¿qué estoy haciendo? sos un dereje claro pero lo hemos hecho todos con computadora pero sí como técnico aeronáutico de los manuales de los aviones de aerolíneas las últimas hojas son hojas de canibalización se marca de qué repuesto sacó de qué avión y a cuál va es una práctica estandarizada el otro día hablamos en dominio digital con un televidente nuestro que trabaja en Arbus y nos dijo que hay ciertos modelos que van a quedar en ciertos lugares del mundo y se van a canibalizar y hasta que no de más y bueno tal cual bueno acá lamentablemente fue algo muy común en lo que fue la aviación militar argentina que no había plata para los repuestos ni nada y viste empezaron a más desguace eso desgraciadamente de canibalización porque no se pudo usar para otro equipo igual para otro avión igual claro lo desguasaron pocas unidades que ya se vencen y ya no desguace bien bueno che entonces tenemos máquinas pueden ser cualquiera desde más de 5 máquinas y después va a subir más ese número y después y después bueno estamos hablando de producción de usar la impresión 3D para producción y qué otras qué cosas tendrías que tener en cuenta para pensar en realmente producir digo tengo que hacer cantidad de este producto tenés que estar siempre siempre pendiente de que los los rollos de filamento estén siempre presentes en la máquina nunca te quedes sin filamento que no hay falta de comer claro qué manera hay de no quedarse sin filamento porque si yo me compro los de un kilo y en algún momento tengo que cambiarlo aparte si estás imprimiendo 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 durará un día y medio por eso digo y si tengo que imprimir más no estuvo mal más o menos un día y medio en un día y medio te lo consumís un kilo en un día y medio eso es producción imprimiendo en capa 0.3 lo que más influye para mí es el pico el promedio de 0.3 tenemos granjas que imprimen en picos grandes porque son piezas grandes y llevan kilo a lo loco yo acá con Matías Baez tiré un dato que era un valor muy promedio pero es una pregunta que se hace mucho una tipo prusa por semana promedio entre 2 y 3 kilos es capaz de comer ojo todos decían eh queda poquito que imprime esto pero 2 o 3 kilos por semana puede producir tenés una granja 10 maquinitas de esas son 25 kilos de semana 100 meses y hay manera de que el kilo de filamento pueda ser empalmado decir digo o se venden más de rollos de más de un kilo empalmado me entero de cosas que pasan yo no hice la prueba yo hice la prueba y no funcionó a mi tampoco no funcionó trataron de empalmar y con que como lo pegaste lo con un soldador derrito 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 y pego pero te tiene que dar muy bien la unión imposible conseguir el diámetro me hicieron acordar de un truco que escuché el mismo tubo de teflón la camisa de PTFE ponés las dos partes a unir y le tirás fuego alrededor del PTFE si es PLA va a ser mucho más fácil de que quede prolijito el empalme para que quisiera desentenderse decir bueno lo dejo imprimiendo toda la noche uy falta justo le quedan 200 gramos igual es arriesgado que pase el empalme a la madrugada por la impresora o se te puede trabar todo para mi lo mejor es pausar la máquina si uno está ahí hacer el cambio de filamento por más que quede un culito en el rollo y ponen un rollo nuevo esa es la que va comparte al principio cuando era muy novato o sea hace tampoco mucho tiempo hace dos años para cambiar el filamento en plena impresión no sabía que había que pararla on the fly le mandaba ahí atrás justo atrás justo atrás es buenísimo se lo llevas como era o sea metiendo el filamento por el apoyándolo el coso el succionador de filamento el extrusor el extrusor y intentando que esté pegado que esté pegado junto atrás del último tramo del filamento que quedó se lo toma se lo toma tiene su vértigo tiene adrenalina y funciona mejor que pegarlo para mi si uno lo hace a mano más si está en el infil porque no se ve no te va a quedar ninguna oscurita afuera ni nada mira que bueno lo mejor que vi para recuperar rollos que quedan poco y eso son las palettes 2 que pasa son carísimas claro la palette para pegar son multimaterial pero te lo van uniendo en un solo filamento entonces en vez de cambiar de color cambias de bobina está muy bueno igual quiero redondear lo que explicó Juaco para si alguno se atreve a cambiar de filamento en The Fly va tu fin de filamento para abajo se lo toma la máquina y vos querés empalmar el nuevo suponete que no te salió bien y se tomó el fin de filamento y vos no lo colocaste podés seguir intentando que se lo lleve igual si podés llegar a tener un infil sin plástico pero de 30 milímetros si igual depende del extrusor algunos nos dejan apretar para sacarle la presión del hoppe exacto y volver a alcanzar con la mano el filamento que falta en un tipo así es mucho más fácil lo pones con la mano si si está muy bueno se puede si y lo que está bueno en granja es tener el sensor de final de filamento que no es muy complicado de implementar si uno sabe algo de Marlin no ¿cómo se hace? por lo general el más conocido que vi se usan los endstop que es el final de carrera que usa la máquina que tienen con una rodilla que está pulsado por el filamento hasta que deja de estar pulsado cuando deja de estar pulsado fin de filamento y lo que está bueno es ponerlo antes del extrusor o si es bobo es más fácil para que te avise un poco antes y ahí cuando se activa eso pone una pausa en la máquina entonces le da tiempo está bien pero lo que yo no entiendo es esto se puede usar en cualquier máquina en ciertas máquinas es un dispositivo externo es algo en línea con la provisión del filamento pero que es un aparato que pongo aparte claro se le pone aparte las máquinas de alto nivel como Ultimaker Sortrax BCN son un poco más complicadas porque ya viene todo cerrado pero otras máquinas que son más open source es mucho más simple de aplicar incluso uno siente que en algún foro o algo ya alguien lo hizo seguro una mod claro es un mod es un mod claro tengo una pregunta Félix yo tengo una lo mío tampoco de vergüenza yo tengo y estoy muy contento con mi impresorita que es una printer but play no lo ubico claro ahí va mi pregunta no lo ubico digo hoy o te ha pasado que te traigan una máquina X y vos digas mira esto no hay repuestos es rara no la conozco porque digamos mi máquina no es una máquina estándar claro si que ya te manda muy bien es divina es chiquita y prime 10x10x10 pero me sirve para las cosas con las que trabajo yo pero por ahí a la hora de un service decir mira esto hay vueltas me ha pasado varias veces con Minia Plus que son máquinas que capaz que tienen 8 o 10 años con máquinas de 3D System viejas que son totalmente cerradas filamento cerrado y se puede se puede dependiendo cual es el problema a veces uno puede reparar la electrónica misma la placa si no infiere con el firmware o si no directamente lo que ofrezco que está bastante bueno es una actualización la reconversión claro una reconversión a una placa basada en arduino con ya sea RAMS o MKS alguna otra placa claro aprovechamos la parte mecánica aprovechamos los motores aprovechate y le conectas el electrónico que vos quieras claro le armás un firmware nuevo y es como cualquier otra máquina claro y la actualizás porque muchas máquinas de esas a veces tienen el problema de que son de hace bastantes años que había sistemas de seguridad que no habían thermal runway o otros sensores que son muy importantes y ahí lo podés implementar básicamente evitar la posibilidad que se prenda fuego por ejemplo claro el caso ANET caso ANET yo antes te preguntaba sobre el tema del mal uso ¿no? del usuario que rompe su propia máquina hoy ¿qué porcentaje si podés así a ojo decirnos tenés de máquinas rotas por mal uso o máquinas rotas por uso normal que bueno se tuvieron que romper por mal diseño por ahí de la fábrica las de madera las que ven ah las de acrílico acrílico y madera la verdad que el que tiene estructuras de eso si la puede actualizar alguna de metal ¿por qué? ayuda mucho ¿por qué? dos temas en realidad son más pero bueno las de madera con la humedad y la temperatura más que está trabajando constantemente las fibras se van corriendo adentro entonces se va deformando y están che es normal que cada vez que mando imprimir tengo que calibrar la cama según el día húmedo el día cálido y en realidad es que no la nivelación de la cama si uno más o menos mantiene la misma altura de capa tiene que durar semanas o cientos de horas de impresión no todos los días y el acrílico pasa lo mismo con el tiempo aunque no lo crea con el calor se termina doblando venciendo y se afloja toda la máquina es imposible hablamos de máquinas que son cerradas o que tienen partes cerradas o que tienen paneles no que la misma estructura es de acrílico si el enclosure o sea la parte que la tapa la máquina es de acrílico no hay problema la estructura ah la estructura ah no que sea se sujetan las varillas cuando se sujetan lo estructural pero bueno digamos que eso hacerlas de esos materiales también potenció mucho al principio que aparezcan muchas máquinas porque eran materiales accesibles es muy fácil de hacer bueno el caso de Sperp Wrap creo que es que es como Sperp Wrap que es el Rep Wrap pero barato que te explican hacerla todo con madera más barato más barato todavía y ayudó un montón eso mucha gente con esa máquina terminó imprimiendo las piezas para otra máquina como se debe mucho mejor claro está buenísimo hablando de las low cost en aquel entonces aquellos años las que eran fáciles de construir era la ferretera y era la Mendel Max o sea en la Mendel vos podías evitar recurrir a FDM iba a decir a MDF o acrílico claro hacer toda la varilla y estructuralmente es mucho más confiable y hasta barata y sencilla de construir hoy ya llegó digamos a un nivel de sofisticación que es industria pesada porque haces cortes en metal para tu impresora claro pero si alguno se propusiera hacer una podría en una ferretería incluso funcionaría muchísimo mejor porque avanzaron todo lo que es el tema de JT picos y todo eso avanzó un montón y para mí es una parte súper esencial de la calidad de la máquina ¿qué boquilla recomendás hoy? ¿qué epic constructor recomendás hoy de los que ves? y todo lo que es clon de E3D es muy bueno E3D el clon E3D es merecido el lugar que tiene es confiable por su precio sí por su precio sí la verdad que funciona se usa muchísimo el tema es no dejarse ese bar siempre por esas cosas que uno dice tiene niveles automáticas o por ejemplo son los all metal chinos el E3D original lo que tiene es muchísima precisión en la producción todos es increíble el diseño que tiene es la analogía prusa original prusa réplica la verdad no tanto o sea le confías más al clon de E3D que a una prusa réplica el tema réplica 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 el tema del all metal es que al no tener tan buena precisión se tapan siempre ah pero digo un clon con teflonado el clon teflonado sí anda a lo más bien es confiable sí sí igualmente se nota bastante la diferencia no sé si alguna vez probaron ustedes entre el clon no no tuve el gusto es increíble yo tuve el gusto con un J-Head salí de un clon y puse un J-Head bueno Roger a los últimos minutos del programa Fulita cuénteme qué es lo que trajo acá te dejó acá una caja bueno esto fue un poco al azar soy sincero acá solo que había fue un manotazo y justo está coincidiendo con el aqua a ver el color este es un color celeste bebé es un celeste pastel muy bueno nosotros en la gama boutique siempre le ponemos nombres que inspiren a algo que vos con el nombre visualices el color después lo abrís te puede gustar o no pero el aqua es un celeste pastel se llama aqua como la bandera de argentina va muy bien con la bandera de argentina claro va muy bien para todo pero se lo veo muy bien claro hay muchos eventos así que cumpleaños de 15 o de niño vamos a ver si la semana que viene hacemos algún concurso para que alguien se lleve este ¿no? este kilo de PLA boutique grillón 3 este aqua aqua color argentino color celestito así que bueno gracias por traerlo y gracias también a todos los que están online que nos mandan preguntas este acá pregunta Daniel Saz dice Boudin o directo uh profundísimo quiere imprimir flexible quiere imprimir en rígido ¿qué quiere imprimir? claro ¿en qué querés imprimir Daniel? hacer se puede hacer todo depende de la velocidad que quieras bien buena respuesta bien ¿viste el pibe que les traigo al programa? no pipí cucuyo ese Boudin o directo es como dice lo nafta en auto dice lo naftero claro acá Hugo dice que celeste crema del cielo podría ser ese es otro tono que casi me descubren que hay inspiraciones en la heladería en la cama así que dentro de poco van a venir sabores de helado creo que el pistacho todavía no bien bueno acá manda saludos desde la cervecería y desde Monroy Fabricio Rumores desde Monroy 1608 que se juntan a ver Dominio 3D este así que bueno gracias por por el contacto acá hubo preguntas si para tener una granja hace falta tener conexión trifásica de energía no las impresoras están consumiendo expliquemos eso la primera pregunta es esa ¿cuánto consume? ¿cuánto consume? hoy las impresoras consumen de en promedio 100 watts 85 watts o menos incluso mucho menos porque una vez que ya calentó la máquina para mantenerlo para mantener la temperatura consume 125 150 watts si es muy grande 200 watts y si imprime a veces está más tiempo calentando la cama si imprime a menos lo que más consume es la temperatura de la cama es como una compu y menos también si menos también mismo si es cerrada o abierta porque si es abierta está constantemente perdiendo calor pero no hace falta trifásica monofásica lo que no hay es el lo que no tenés es un UPS que se lo banque o sea tenés un UPS muy grande señor Félix ¿cuál fue el enfermo más caro que le llevaron a su taller? yo pensé que hablaba del cliente no no hay que tocar una máquina de X mil dólares no sé una estrada es un tema tengo una estrada de 150 mil dólares tiene algún recuerdo así decir ay lo que me trajeron acá tiene algún recuerdo me han traído un prototipo similar a Ultimaker un clan uno de los clones de Ultimaker algo similar sí y la verdad que fue era muy caro yo la tenía en la mesa ¿se la devolviste? sí sí la tuve era parte del trato eran cinco cifras en dólares sí nos estamos quedando ya sin programa Juaco si te quieren contactar a vos ¿cómo te encuentran? Juaco King humano resonante en Facebook ¿todo eso? sí o Juaco King si ponen Juaco King con K un email es para ser como el único con ese nombre o si no en Instagram Juaco King punto juguetes ahí está ahí está y el Macri Gato ¿dónde lo pueden encontrar? ahí es Macri Gato en la marcha ahora ahora en el búnker de Alberto Fernández dentro de poco van a googlear eso va a aparecer tu estudio seguro los van a venir a buscar ahí está bueno Nico Bazán que además sabemos que vos trabajás en una escuela con chicos ¿para qué usan la impresión 3D en el colegio? en el cole es un colegio técnico es un colegio técnico pero el técnico modelo constituyente cerca del Walmart de Grafas claro que pertenecía a Bungi Board exactamente ahí los chicos modelan en 3D modelan paramétrico con software invento con software de diseño en 3D y bueno lo que hacen después lo bajan en plástico lo hacen en impresora muy interesante proyectos muy interesantes ¿desde qué año empiezan a trabajar en cuarto año en cuarto año ¿tienen en cuarto? en cuarto año tienen 15 años 16 16 claro qué buena onda que los pibes de Argentina estén aprendiendo esto es excelente increíble aparte lo que lo que pueden diseñar los tipos hoy con YouTube tutorial tutorial después saben más que el profesor bueno chicos que están escuchando de profes seguramente yo enseño Z Bruch chicos bueno esa es la pata que falta porque todos saben modelar te saben modelar no sé un martillo modela una pinza lo que quieras y le digo bueno ¿y cómo hacen una mano? ah ni idea no sé esta lilita de martillo te sirve mirá siempre tiene una vuelta de tuerca más es fenomenal claro claro recordemos que cuando se habla de modelado orgánico se habla de figuras vivas que tienen músculo que tienen hueso que tienen extremidades no de figuras o propio de la naturaleza una hoja un árbol claro todo lo biológico requiere más inspiración tenés que ser artista tenés que saber dibujar artísticamente como la persona que dibuja bien una caricatura a ver cuánto digo bien esculpir esculpir tenés que esculpir con esto esculpir con esto esculpir con la tabletita esta no hace falta igual tipo con mouse podés perfectamente pero bueno si sabés dibujar te conviene comprarte una tabletita de esta bueno Nico algún dato de contacto si alguien quiere poner una granja me pueden escribir sí a mi mail que es npbasan arroba gmail punto com npbasan y ahí nos podemos contactar bueno y si se me rompe la máquina Félix nobile que donde te encontramos en facebook como coolhunters coolhunters c-o-o-l-h-u-n-t-e-r 3d o el mismo mail pero en vez de 3d y 3d arroba gmail punto com bien bueno y a usted Purita lo encontramos en todos lados Fernando Purita se nos acabó el programa gracias a los cuatro por haber estado acá gracias a todos los que están del otro lado que nos están escribiendo en varios lugares también de México bueno gracias gracias por estar ahí Erasmus Jube desde México hermoso país tengo muy lindos recuerdos y también mi luna de miel si alguno casó el chiste tengo lindos recuerdos si no nos lo separaste si si lo separó lo separó nos encontramos en 7 días o en 10 minutos menos 8 minutos en la emisión habitual de Dominio Digital con un programa impresionante para hoy así que los que están ahí quédense un ratito que en 8 minutos empieza también por este mismo vaticanal Dominio Digital hasta la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video